El IBEX marca máximos históricos y lo hace tras acumular cinco sesiones consecutivas al alza, hoy ha subido un 0,49% para situarse en los 9.534 puntos. En el conjunto de la semana, el selectivo español acumula una subida del 3%, mientras que desde que comenzó 2019 las alzas superan el 11%. Entre los valores más destacados de la sesión de hoy hay que remarcar a Bankia, a Sabadell y Acciona, que han subido más de un 2%, mientras que BBVA lo ha hecho un 1,4%. Iberdrola es otro valor de los que hay que hablar hoy, que ha subido un 0,6% tras marcar al cierre de ayer máximos históricos. En el lado de las pérdidas, hoy Repsol ha caído un 1,1% después de que los expertos de Berkeley hayan revisado a la baja su previsión de beneficios para la petrolera por la peor marcha del negocio en Libia y en Venezuela. Hoy los inversores siguen pendientes de las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China. El presidente estadounidense, Donald Trump, se reúne con el viceprimer ministro chino, Liu He, para intentar avanzar en este acuerdo y se habla ya prácticamente de un acuerdo inminente entre ambas potencias. Y cómo no, hay que hablar del Brexit un día más, el Parlamento británico ha aprobado una legislación para obligar a Theresa May a ampliar la salida de Reino Unido de la Unión Europea y evitar así un Brexit duro. En otros mercados, el barril de crudo bren, el de referencia en Europa, se paga a 69 dólares por barril, mientras que el euro se cambia a un dólar con 12 centavos. Pueden seguir informados en bolsamanía.com.